¿Qué es los niños nacidos en el seno de una familia receptora de gametas? Los niños nacidos en el seno de una familia receptora de gametas deben conocer su origen porque un dato tan importante en la construcción de la identidad no puede mantenerse en secreto. Todo secreto debilita el vínculo entre padres e hijos. Se sugiere que sean los padres los que cuenten esta información, por supuesto apoyados por el equipo médico y psicológico. Es recomendable transmitir esta información en el periodo de latencia, vale decir entre los 4, 5, hasta los 7 u 8 años, momento en el cual el sujeto humano está construyendo su identidad, su imagen de sí y la de los otros. Es importante contarlo a través de anécdotas, de un cuento con un lenguaje sencillo que el niño pueda comprender. Es importante aportar la información que el niño va solicitando sin excederse en esto. Los padres receptores de gametas muchas veces temen a que sus hijos al llegar a la adultez los rechacen o tienen miedo a no sentirlos como propios. Recomendamos siempre manejarnos con la verdad favoreciendo el diálogo con nuestros hijos.